¿Podrías, por ejemplo, darnos un ejemplo de algún caso de éxito que hayan tenido? No, hombre, fíjate que... Bueno, que hay muchos. Pero fíjate, hay dos temas ahorita que yo me traigo un presente, pero específicamente uno es una niña que se llama Jimenita. Fíjate, ella tiene... es una familia que... la niña nace con un problema de microcefalia y pues bueno, eso tiene... aparte de lo cognitivo, pues todo repercutía... en toda la parte física hay una repercusión. Sí, ella llegó antes de cumplir el año, tenía un problema de lo que es debilidad muscular, hipotonía, o sea, cero musculatura. Y pues bueno, desarrollamos un programa de quinoterapia donde poco a poco fuimos estimulando la parte sensorial porque bueno, ella por su condición, pues no se movía. O sea, entonces imagínate todas las dificultades que eso le conllevaba. La quinoterapia nos permitió poder empezar a ejercitar un poquito su cuerpo con el movimiento y el impulso rítmico, empezar a tener impulsos de percepción al contacto con el caballo. Con la temperatura del caballo le generó mejor oxigenación en su cuerpo. El caballo tiene dos grados más de temperatura que nosotros. Entonces, esa termoterapia natural que te da el caballo te ayuda a dar una mejor oxigenación. El sentido de percepción de que vas avanzando, bueno, ahora sí que todo el sistema vestibular se estimula. Entonces, empiezo a tener mayor percepción del entorno. Es fecha que la niña se sienta, es fecha que la niña ya puede, ya expresa emociones, te sigue con la mirada. Y bueno, ha sido un avance bastante. Ella ya tiene dos años y medio y el avance ha sido abismal. El pronóstico de vida superó cualquier expectativa. Y eso lo vemos como un gran... Es grandísimo el tema de este caso de éxito, pero así de una manera simplificada te platico esto, porque el resultado ha sido bastante óptimo. Entonces, por ejemplo, si hay alguien de la audiencia que nos esté escuchando, pues bueno, ya lo sabe, puede venir a consultar y a tomar la quinoa terapia. Bueno, si es viable, ¿verdad? Sí, claro, claro. Porque sí sabemos que hay muchos casos y por una u otra cosa son casos que no se atienden, ¿no? Entonces, ustedes ofrecen un muy buen recurso para que puedan llegar a tener mejor estilo, o sea, mejor probabilidades. Hay muchos elementos muy importantes que se pueden dar arriba del caballo y que te pueden ayudar en tu vida diaria. Otro ejemplo, así rápido, el tema me encanta, pero, por ejemplo, estamos ahorita recibiendo muchos niños que tienen algún tema de déficit de atención e hiperactividad. Son niños que, pues, su naturaleza son inquietos y difícilmente ponen atención. Entonces, rápidamente, o sea, el momento de que tú subes al niño al caballo, o sea, está a una altura donde visualmente tiene menos distracciones, el andar del caballo empieza a exigirle a él mayor concentración. El calor del caballo hace que muscularmente esté más relajado. Entonces, en ese proceso de 40 minutos, que es lo que dura efectivamente la sesión, pues, logramos que los niños puedan tener mayor concentración e incrementar esa capacidad de percepción. Te comentaba ahorita que los licenciados en pedagogía están fascinados con esa herramienta, porque imagínate que tú, ese ejemplo me lo dijeron ellos, me dicen que para mí es estresante cuando me llegaba con un niño con difícil detención y que tengo que enseñarle alguna tarea. Dicen, no, para empezar, ¿cómo lo siento? O sea, ¿cómo lo siento? Entonces, no, ahora los licenciados en pedagogía dicen, ah, inquieto, vámonos al caballo. Y los mismos ejercicios arriba del caballo. Entonces, son niños que por naturaleza necesitan movimiento. Entonces, se le dan las herramientas para que el niño pueda tener el manejo del caballo. A veces es acompañado, a veces, en algunos casos, hemos permitido que el niño pueda mover solo el caballo. Y es una vuelta y también una letra. ¿Y cuál letra me trajiste? La letra A, ok, ahora vete por la... Y forman una palabra. El niño está en movimiento, concentrado, porque está arriba del caballo, motivado. Y entonces es muy recompensante. Entonces, si te fijas, de una manera muy práctica, o sea, una sesión de quinoterapia, puedes convertirla en un beneficio para muchos ámbitos. Y no, no me metería mucho en la especialidad, porque no conozco, pero imagino que en la terapia conductual, pues, es un ambiente controlado, pero acá existen elementos que pueden ayudar. Por ejemplo, en lo que hablan sobre el lenguaje corporal y todo esto, me imagino, bueno, tú me lo vas a decir ahorita, el también estar en un lugar donde estás en posición de hacia arriba, como de empodera. Eso es empoderamiento. Hemos tenido temas de niños que han sufrido algún tema de bullying y simplemente estar a una altura de unos 60 sentado. O sea, tú controlando un animal que pesa 300 a 400 kilos y que el caballo obedece a tus instrucciones. O sea, eso es sumado a que la persona que te está acompañando es un psicólogo que está sacándole provecho a todos esos elementos. Entonces, tenemos un elemento terapéutico en el caballo formidable.